Próximos eliminados del hexatlón revelado, hola que tal, espero que anden bastante pero bastante bien, madre mía lo que acabamos de ver, realmente una salida impactante, la eliminación entre Paulina y Maki estuvo realmente cardíaca, pero bueno, ya tengo un video hablando de eso por si quieres ir a checarlo, en este vamos a hablar de lo que se viene, quienes son los que van a salir ya en esta semana, los que nos va a dar pie a la semifinal por decirlo ya, la semana final que va a estar intensa, pero hasta el momento, como ya se sabía, ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues realmente sabemos que Maki se iba a ir, que Paulina se va a ir, recientemente se confirmó al 100% que Tony ya está fuera, después de Tony, pues nos falta uno, porque como sabemos, el primer eliminado de esta semana, pues esta penúltima semana fue Uriel Pizarro, después fue Maki, ahí iban dos de cinco que ya se habían revelado, después sabemos que Paulina, lo cual nos da un tercero, que Tony, entonces serían cuatro, solamente nos falta alguien, pero un momento, porque aquí como que algo, no cuadra, no, vámonos paso a paso, con la salida de Maki, las chicas de los hombres, perdón, del equipo azul, ahora estaban en riesgo, del lado de los rojos, son las chicas las que continúan en riesgo, por eso es que debemos de ver la salida de Paulina, sería el orden, ¿no? La salida de Paulina, después de eso, pues tendríamos que ver la salida de Tony, mucho ojo, ¿eh? Porque estaría también los rojos perdiendo atletas de manera consecutiva, como lo han venido haciendo toda la temporada, sí, la verdad lo de Paulina y Maki fue impactante, creo que fue un durísimo golpe al equipo azul, que durante toda la temporada dominó, pero simplemente si no pueden concretarlo, termina pasando este tipo de cosas, ¿eh? Creo que los bajaron por ahí de alguna nube, por decirlo de alguna manera, con máximo respeto, pero entonces, eso quiere decir que con la salida, lo repito nuevamente, porque lo dije, hay algo que no cuadra, con la salida de Maki, los hombres azules pasaban a estar en riesgo, Después de eso, pues tiene que irse Paulina, que siguen en riesgo las rojas, y ahora pasan a estar en riesgo los hombres, ¿no? Por lo cual ahí podríamos tener un enfrentamiento, un duelo cruzado, y pues pudiéramos ver una eliminación entre un rojo y un azul, aunque se dijo que la eliminación donde salía Tony se enfrentaron Ever y Tony, es decir, se fueron puros rojos, ¿no? Pero entonces, mucho ojo, porque si se fueron puros rojos a esa eliminación, y se fue un rojo como lo es Tony, esto quiere decir que del lado de los azules seguían estando en riesgo los hombres, pero nos revelan, nos entregan a Tania como la eliminada. Entonces, ¿qué está pasando? Esto es algo que, como lo dije, no me cuadra, no termina de convencerme, ¿no? Pero a final de cuentas, vamos a ver cómo lo manejan, vamos a ver cómo es que esta información se cumple, de que se va a cumplir es un hecho, ¿no? Créditos para la reina de los spoilers, sabemos que cuando ya da el spoiler tal cual, y ya se sabe todo, pues entonces en esta ocasión, si ella lo dice, hay que creerle, lo hemos hecho en anteriores ocasiones, y resulta cumplirse. Lo que pasa aquí es, vamos a ver realmente cómo se dan las cosas, ¿no? Hasta qué punto llegan a poder moverse, porque lo vuelvo a repetir, según yo, deberían de seguir estando en riesgo los hombres, perdón, del lado de los azules. ¿Cómo es que tenemos a una Tania eliminada? Pues esa es la incógnita, esa es la pregunta, pero el orden que debe de seguir para que esto se cumpla al pie de la letra, pues para que salga Tony primero debe de seguir una mujer, Paulina. Paulina estaría siendo eliminada, después Antonio estaría siendo eliminado, y después tendríamos la eliminación de Tania, la cual pues ya sería como que la última en salir de esta semana, ¿no? Porque ya tendríamos a los 5 eliminados, por contraparte tendríamos a los 8, que ya serían los semifinalistas, ¿no? Donde sí, en su mayoría hay azules, son 5 azules y 3 rojos, pero de verdad es que creo que esto va a terminar por sacar chispas, ¿eh? Tenemos en semifinal a los que ya están confirmados por la reina de los spoilers, pues del lado de los rojos tenemos a Natalie, muy merecido, tenemos a Sudikey y tenemos a Ever. Ellos 3 son los que están en esa semifinal, esos 3, los rojos, perdón, lograron colocar a 3 de sus atletas, cuando el panorama lucía difícil sacaron la casta. Mientras que del otro lado tenemos a 5 azules, ¿eh? 5 azules, del lado de los hombres viene una prueba muy difícil para Ever, porque sabemos que de por sí, cuando se ha enfrentado en su temporada de la bestia, eran duelos muy difíciles. Ahora súmenle a Koke, y también yo creo que quizás estamos haciendo un poco menos a Ramiro, ¿eh? Yo lo veo, sí, como que tal vez no merecía, si nos vamos a hacer muy fríos el estar ahí, pero creo que con lo que ha hecho las últimas semanas, se ha convertido en un rival de cuidado, ¿eh? Mucho ojo, creo que Ramiro se está convirtiendo en un rival que pesa, así es que, pues ahí está la situación, ¿eh? Tampoco hay que dar por eliminado a Ramiro ya, por ahí podría llegar a meter en serios problemas a cualquiera, ¿eh? Ya vimos que Ramiro también está en un momento óptimo, así es que esto se viene bien intenso. De nada de las mujeres, la verdad es que aunque quedan 2 rojas y 2 azules, yo les voy a ser muy sincero, ¿eh? Yo sigo viendo a Natalie en este momento superior a todas, ¿eh? Yo las veo ya a Natalie en un modo bastante bueno, ella compite de manera brutal, es una competidora que deja todo, que se transforma a la hora de competir. Quizás esto no le ha caído bien a muchos, pero yo creo que lo que ha hecho Natalie ya para mí la veo levantando el trofeo. Les voy a ser muy, muy sincero, esa manera bastante personal, ¿eh? Y es que vimos que se adapta a los tiros y en los circuitos también no lo hace nada mal. Claro, falta que logre finiquitar esa situación. De inmediato viene a mi mente la temporada 2, ¿no? Cuando decíamos Evelyn se enfrenta a Aidee y todos dábamos ya casi casi por hecho que Evelyn iba a levantar ese trofeo y lo que son las cosas, ¿no? Aidee terminó por ganarle a Sniper, así es que cualquier cosa puede suceder. Pero sí, si nos vamos a evaluar el rendimiento que han tenido, creo que Natalie anda en un nivel muy alto, mientras que del lado de los azules pues tenemos a Dugan y tenemos a Sol. Hay que ver aquí quién es realmente de los azules que va a llegar a la final. Esto se pone bueno, ¿eh? Esto se pone bueno del lado de los hombres, ya hablamos también en su momento. Ahí lo veo más cerrado, ¿eh? Del lado de los hombres lo veo más cerrado. La verdad es que yo no me atrevería a dar un pronóstico en esta ocasión, pero bueno, cualquier cosa puede suceder ya en esta recta final del hexatlón. Si no me creían o lo dudaban, lo que acabamos de ver simplemente. La eliminación que hubo entre Maki y Paulina generó muchas cosas. Como lo dije, te lo vuelvo a repetir. Si tú quieres ver algo más de ese tema, hice un video en especial donde realmente expuse algunos puntos de vista de lo que fue esta eliminación. De lo que quizás, aunque ya sabíamos que sí va a ir Maki, creo que la forma en la que salió sí es algo para platicar. Es algo que debemos comentar, tanto lo de Paulina como lo de Maki. Pero bueno, amigos, pues aquí está la situación. Ya se sabe quiénes son los eliminados y quiénes son los semifinalistas. Dime, ¿está tu favorito, tu favorita? ¿Logró llegar a la final? ¿Se fue antes? Pues déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Mucho éxito, la mejor de las vibras para estos ocho atletas que quedan. Que ganen los que tengan que ganar, que ganen los que sean mejores y que no haya polémica, que no haya algo que lamentar. Pues aquí el video. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas. Yo fui Maus de Proyecto TV y tú que me estás escuchando allá afuera. Tú sí, tú de verdad pasala muy, pero muy bonito. Adiós.